Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Lost Ark vamos a seguir con nuestros strikers vamos a seguir avanzando en la historia hacia nivel 60 perdonad ya sabéis que cualquier opinión, comentario lo que sea que os ocurra vamos a ir avanzando porque si no ya veis, la liamos con nada cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato y liarla un poco, porque para que no vamos a engañar también estamos para liarla un poco ya sabéis, cualquier opinión, siempre y cuando sea con respeto y educación en la caja de comentarios sois todos bienvenidos lo digo porque como es un poco caótico lo vuelvo a repetir por si acaso también sabéis que podéis suscribiros si es completamente gratuito y ayudar al canal a que creéis que aquí podemos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar, porque ya digo la vamos a liar, la estamos liando ya y no hemos empezado, o sea que hoy promete salvaje perdonad que ya saben que mis narices son así ya sabéis, cualquier opinión, comentario en la caja de comentarios siempre y cuando sea con respeto y educación y os podéis suscribir que es completamente gratuito lo he dicho rápido porque si no, hoy no avanzaba si no, hoy no avanzamos vale vamos a ayudarle porque vemos que no puede entonces vamos a echarle una mano no, ni yo a ti tampoco pero a mi no me importa eso o sea, a mi me han pedido que que lleve un objeto y ya está dice, no te he visto aquí en ningún momento que la vida dura dice, no creo que te esté viendo con tus propios ojos mejor que nos veas con tus ojos no vamos a hacer chistes pero mejor que nos veas con los ojos mejor vale vale vale, entonces tenemos aquí un teleport y aquí un vale vamos a reparar reparar vale reparar cogemos el tripuerto llevamos chocolatinas piruletas dulces todo tipo de drogas de las buenas de las que te dan alegría no, de las otras no no traficamos con ellas pero con caramelos piruletas y todo eso siempre alto no puedes avanzar más disculpas no te haría no sé pero vale bueno, por lo menos ha tenido educación nos ha dicho no puedes pasar y ha dicho ah, vale, perdona me gusta eh, no, es para el otro lado ya iba yo para donde no debía porque nos va a mandar para allí para allí pero no ahora mismo vale vale a lo mejor si vamos y le damos estaría bastante mejor pero no ha estado mal hemos fallado un par de ellas pero tampoco es que sea tan grave no sé quién eres pero al menos no pareces comerciante de prisioneros es el leñador del otro día dice al menos no eres comerciante de prisioneros toma que te vas a llevar unos mamporros dice como te atreves a entrar aquí toma mamporros como ven si enganchamos varias habilidades rápido o sea, seguida esto funciona y parece que hace daño perdonad cuando me hace caso lo digo siempre pero cuando me hace caso el personaje me siento como importante digo wow te has te has portado te ha costado pero te has portado no sí, mejor por aquí porque por la otra por el otro camino no podemos ir y digo venimos por aquí pero nos damos cuenta que hay un pequeño un pequeño muro una pared invisible que no nos iba a dejar pasar entonces bueno vale 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 ahí si otra vez fallamos fantástico maravilloso así me gusta Tú lanzas las habilidades A donde caigan Di que sí Y la del tigre Porque es casi imposible fallarla No imposible, pero casi imposible Tiene un rango de acción Tanto a lo ancho como a distancia hacia adelante Que si la fallas es porque la estás dirigiendo del lado contrario Porque es casi No imposible, ya digo Pero sí bastante complicada Bien, bueno, vale Bien Vale, bien, 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 bien Bien Bien, eso, así sí Ya está, celebro La tiramos Damos bien a la habilidad y le impacta Bien, hay que celebrarlo No hay que romper la puerta Bueno, da igual Eso son minucias Vale Vale Bien Bien Obstáculo Zampado Zampado Obstáculo que nos podíamos zampar Zampado Correcto Correcto Bueno, como no vamos a hacer todas las misiones Ese teleport que tenemos En el lado contrario No nos interesa Si fuéramos Si fuéramos a hacer todos Quizás sí Pero Para ahora mismo No hay que ver ¡Suscríbete! Vale, vale, vale Aquí tenemos los dos Pues con esto nos basta y nos sobra Vale Vale, vale, vale 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 Me han contado muchas cosas de ti ¿Denotaste a Samson enseguida? ¿Tú? Sí Me llamo Xenic Vale Ok Bloquear camino ¿Tienes idea de lo nervioso que me puse cuando te metiste en medio sin pensarlo? ¡Mierda! Da igual En este tipo de misiones que nos dicen elige una de las dos podemos con un personaje elegir una opción con el otro personaje elegir otra y así por lo menos tenemos las dos las dos partes y porque perdonad muchas veces cuando nos nos dejan elegir en conversaciones nos dan alguna misión diferente en según que momentos por eso digo que es bueno con uno a lo mejor con uno elegir unas partes con otro otras y así siempre hacerlas todas No te preocupes tanto madre Yenic voy a por ti Vale por aquí muy bien como decimos obstáculo identificado zampado como debe ser todo listo bien hecho ahora vayamos a la con... ¡Ayú! 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 ¿Qué viene todo este río? ¿Has venido? He estado investigando la zona ¿Has venido? No sé en qué te basas para decir que he venido No lo sé A veces tienen unas frases que tú dices joder es obvio no estoy aquí pues me estás hablando pues se supone que estoy ahí es que la cosa es tarde ¡Suscríbete al canal! Dice, no pensarías que me iba a asustar Y dice, no hace falta ponerse violento ¡Coño! Que están divertidas, porque ya digo Son misiones que no siempre son las mismas Entonces tú dices, bueno Y los temas de conversación son graciosos Tienen frases que tú dices Lógico Pero están graciosas Vale Ah, vale Que le había dado Pero como había un tema de conversación No lo veía bien, vale Y baja la voz ¡Uf! No hay tiempo ¡Ahora qué me traes! ¿Esto qué es? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día hacemos la misión esta de infiltración Ya digo, creo que ha estado bastante bien No vamos a hacer esta misión porque no es que sea larga Pero es a veces un poco de aquella manera En el sentido de que sí es muy fácil Se hace sencilla, se puede tardar 5 o 10 minutos Tampoco es que tenga mucho misterio Pero a veces se mueve de formas insospechadas Tu leches está pasando Entonces vamos a dejarlo Vamos a hacerlo bien el próximo día, tranquilamente Y ya sabéis que cualquier opinión, comentario Lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea con respeto y educación Estamos aquí para pasar un buen rato No es intentarlo Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo Podéis suscribiros que es completamente gratuito Y ayudar al canal a que creáis que podemos llegar cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.